¿Qué es la Secretaría de Investigación de la Facultad? Bueno, yo soy el presidente de la Facultad de la Facultad y yo conocí a Félix cuando él era Secretario de Investigación de la Facultad. Yo era un precario estudiante, era muy joven, siempre se me fue. Y ya que el quema da para un poquito lo co-referencial, recuerdo el primer día que yo conocí a Félix. Recuerdo muy bien, porque yo sé que el primer día que iba al Instituto de Félix, el 25 de Mayo, estaba en cargo de lo que estaba en el pool ahí del edificio, del Instituto, y habló en puerta alguien, un señor bajito, con un pechón, que se llamaba Jorge, con una chombita, raya, y me pregunta qué hago, no sé qué cuento, porque por día no sabía de lo que tenía que hacer, sabía de lo que hacía en ese lugar. Y entonces este señor me pone a explicar todo, lo tenía que hacer, no tenía que hacer, no tenía que hacer un papel, un papel, una ciudad, una ciudad, un objeto de celular, yo vengo por acá, yo vengo por acá... Y después hubo 15 minutos, sonidos, oídos conmigo. Yo atentamente lo escuchaba y en cierto momento, digo, ¿pero esto yo tendría que hablarlo con Schuster? Dice, yo soy Schuster. Claro, bueno, sufrí un bochorro, no es un momento grande, pero también se ha toco explicado a eso, que no explicaba muy bien qué hacía el Secretario de Identificación, encima de la bibliografía, la bibliografía, el teído, con otras materias. Y terminando 15 minutos a un estudiante que iniciaba la tarea. Es más, pensaba que debía ser el último empleado administrativo que lo expulsaban del edificio recién Renado, de la red Juan, no mandaban allá del edificio de los recubridos, de los 5 horas más. Y esa complejidad inicial, ¿no?, de ver a alguien que es un cargo importante que dedica tiempo a un joven por decirles que sí es la inspiración. Me parece que es un texto que describe mucho una actitud, que por supuesto es una actitud humana, es un texto que tiene que ver con esa voluminia, ese carácter de buena persona que tenía Félix. Creo que, para mí, fue porque en ese momento, y confirmado día a día, año a año, una actitud intelectual, una actitud política. Creo que lo que decía Félix era cuidar mucho el sistema de becas en ese momento desarrollado, lo que era, en ese momento, porque Félix era una especie de refugio de elefantes, que era el lugar donde se generaba una investigación. Me parece que ese cuidado que teníamos, porque se traducía en la preocupación que teníamos que cada U, y si no le salía la siguiente beca, y reclamado, rectorado, acompañado. Nos hacían, todos los días de esas reuniones, nos traían otros productores para que se permitan sus investigaciones y ministerios, a veces estábamos un poco agotados ya de ir a las reuniones por reuniones, y con cierta sensación de que se nos estábamos perdiendo el tiempo. Y, bueno, de la especialidad, esa gente había que perdida el tiempo a él. ¿Quién no dedicaba ese tiempo a su propia investigación científica? Si no, a formar, aproximando, a formar nuevas entes que fueran las nuevas generaciones que llevara adelante más y mejor políticas que tienen, más mejores obligaciones. A mí me parece que, Félix, esto es uno de los ejemplos más extraordinarios que hemos tenido de alguien comprometido, que, teniendo las posibilidades de destinar los recursos a sí mismo, lo destinan, mayormente, a formar más que uno. En los días anteriores a la Junta de Félix, mirando un poco como el internet, que se decía en una página de una revista de la sociología, de, cuando me contó que firma LR, supongo que será Luis Rubinich, porque hay algún otro tipo de dueño en esa revista. Lo primero que dice Rubinich, supongamos, Sergio Rubinich, es... Murió un profesor de la Universidad de Los Ángeles. Seguramente, esta, más que otros dados de su carrera, sería lo que, probablemente, resulta en una sociedad, este libro, por bueno, por las cosas así. Y el libro es muy, muy razonable. El profesor, no solamente por lo que enseñó en sus clases, por lo que enseñó específicamente en otros contenidos, que seguramente me había hecho muchos, yo he sido alumno de Félix. Y, sin embargo, me siento alumno de Félix. En el otro sentido de la verdad del profesor, ¿no? Es en esa posición de que enseña, no solamente un contenido específico, sino que enseña a evitar construcción, enseña a desarrollar práctica científica, enseña a pensar el papel de la facultad de la Universidad, de la Universidad del país. Este tipo de miradas a que Félix me parece que lea, son, yo creo, algo que a mí, por lo menos en lo particular, me ha mandado mucho. Hay otro aspecto de la pregunta de ese artículo de Ruiz, que también justamente me parece interesante. Dice a Ruiz que, de asignar menos tiempo, convocado a una institución importante, y a un estudiante de un ministro de investigación. Y otra vez, yo creo que ya aparece la misma cuestión de la importancia que Félix le daba, no solamente al desarrollo de las investigaciones, de aquellos que estaban, quizás, en ese tema, sino aquellos que estaban comenzando. y a partir de allí, mirar ese semillero de que, de alguna vez, de alguna vez, yo he sido padre. Cuando Félix falleció, a mí fue un momento muy triste, porque le tocó recorrer toda esa acción que le tocó con Félix a lo largo del mundo. Y cuando, no mucho tiempo después, hacíamos presionado secretario de investigación, pero yo quedé unos días para pensarlo. Y una de las primeras, y más presentes imágenes de mi operación fue la de Ruiz. Yo estaba pensando, si volvía, viniendo a la gestión en el Departamento de Victoria, mi certificación, a un poco más de tiempo, para distenderme en mi propio trabajo. Y, sin embargo, la pieza, ese recuerdo de que fue ese semillero de investigación, fue una acción presentable para tomar el desafío, ¿no? Tomar un desafío que no sé hasta cuánto no nos podemos llevar acá, en el sentido de poder equiparar esa mirada que Félix entregó. Pero sí, el hecho es que, en un contexto como el actual, donde se asiste a ciertos embates sobre la ciencia social, donde tenemos una puesta, un cuestionamiento del tipo de saberes que nosotros producimos, creo que es, más que nunca, en el momento de, tomar un compromiso emocional. Félix en esto, que es un ejemplo, y creo que es un ejemplo, que me diga, que tenemos que seguir. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.